hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquerocho y a este capítulo 51 de pal world serios y bueno ya han actualizado por fin como podéis ver abajo a la derecha la 2.06 ya tenemos la última versión han dicho que hay un par de fallos valen esta versión de xbox y game pass que lo van a solucionar pronto uno tiene que ver con los juegos multiplayer que de momento dicen que no que la gente no entra a jugar las partidas multiplayer porque hay un fallo por visto no carga bien el mapa o algo pero van a arreglar pronto seguramente a lo largo de hoy o mañana saldrá un parche y hay un problema con las incubadoras vale que no puedes poner los huevos que tenías antes o sea si yo ahora mismo hago un huevo no lo puedo poner para que no me deja lo que tengo que hacer para solucionarlo es romper la incubadora y construirla de nueva y ya está así que vamos al lío gente han metido las cosas nuevas vamos a ver si no explota la partida esto moda que te cagas ahora tenemos cosas molonas muchas cosas molonas pero bueno lo importante es el pal nuevo que tiene dos versiones una de nivel 39 50 que eso para conseguir o va a tener que hacer tan yo no sé hay que ir a matar bosses de la anjos mira 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 todo lo nuevo mira ala 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 tutorial venga ala a ver si ya está todo hecho eso vamos actualizado de nuevo han puesto todos los tutoriales elabora y equipa un paracaídas normal y luego pulsa espacio cuando saltas construye la incubadora o sea que si yo hago así ya está hecho veis vea el monte espiritual de plata y enfréntate al jefe de la torre equipo de investigación genética y construye la incubadora esa la han puesto porque el fallo de la incubadora como decía está aquí o sea yo esta incubadora si pongo un huevo no me deja usarlo vale tengo que romperla y volver a construir cosa que vamos a hacer ya porque no vamos a romperla la incubadora vamos a hacerla de nuevo y ya está incubadora y así ya de camino también pues me da la misión hecha y ahora queda lo de ver el monte espiritual de plata y enfréntate al jefe de la torre de equipo de investigación genética yo me imagino que se refiere a este que todavía no exacto al boss final este la única misión que nos queda bueno han metido un montón de cositas nuevas entre ellas han cambiado skins veis de la ropa de las camisetas de frío y calor las han puesto así muy chulas vale estos son cositas que han ido metiendo hay nuevos crafteos nuevos objetos no mucho pero bueno vais a ver que en tecnología han puesto aquí a la derecha algunos nuevos para saberlo vamos a ir bajando han puesto una incubadora nueva que la incubadora eléctrica que funciona con electricidad obviamente y lo que hace es que cuando pones un huevo porque en este juego los huevos yo que no lo tengo puesto tengo puesto que se abran del tirón pero si lo ponen normal pues a lo mejor te da tres horas en abrirse no pero si el huevo te pide ese huevo por ejemplo necesita calor no pues lo pones al lado una hoguera y pues en vez de tardarte tres horas te tarda la mitad hora y media no si necesita frío pues lo mismo lo pones con una de estos que hay aquí de hielo y lo mismo vale pues la incubadora eléctrica lo que hace es que tú pones el huevo de igual el que sea y te lo pone siempre a la temperatura exacta que tiene que estar para que se abra lo más pronto posible pero vuelvo a decir que a lo mejor el huevo tras tres horas pero la la temperatura exacta lo que hace es que baja a la mitad es decir que te vas a tener que esperar igualmente una hora y media por eso yo tengo puesto los huevos más rápido para evitar tener que esperar pero bueno que han puesto eso que estará por aquí abajo ahora veréis vamos a ir bajando mira cantera de metal esto es lo nuevo instalación para producir mineral metálico tío esto es para sacar hierro gente hierro tío normal claro voy a aprender porque esto nos va a venir que flipas después tenemos aquí esto de siempre tenemos esto nuevo anillo de relax el usuario no puede reducir la salud del objetivo por debajo de uno esto para cazar pals es dios porque esto no si yo disparo un bicho para dejarlo uno de vida o sea para dejarlo bajo de vida para atraparlo pues ya por mucho que yo haga no lo mato vale así que esto lo vamos a poner vamos a aprender aunque todavía no voy a poder poner por desgracia pero porque necesitamos pues cierta se puede craftear pero ya lo veis que más han puesto han puesto también un tocador de estos que no sé si está aquí aquí está esto este tocador antiguo es para editar tu personaje vale sea lo construyes y le das y puedes editar tu personaje te puedes poner barba cambiar el aspecto físico del personaje y tal vale no lo voy a hacer porque estoy contento con el que tengo pero bueno que más tenemos por aquí el nubarrón esto del retorno lo vamos a aprender te permite trasladarte a la base más cercana vale esto es el típica la típica piedra no que te transporta a tu casa desde donde sea en vez de tener que ir a buscar un teletransportador pues usar la piedra este te le transportas a tu casa la nube de dasi se saca del pal dasi vale del pal dasi que es el este que está aquí que lo conocéis lo hemos usado aquí en la base de hecho no sé si todavía lo usamos a ver hasta la ciudad 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 si en el desierto sale un montón dasi vale por si quieres capturarlo sale muchísimo este ves nube dasi os la da este pal vale en el desierto sale un montón podéis ir por él y conseguir nubes de esas que más han puesto cantera de metal 2 anda esta no la esperaba grandes cantidades de mineral metálico que se encarga un pal experto en minería madre mía voy a aprender esto no sabía que estaba sabía que estaba otro pero este no me acaba de dejar loco la pistola bueno esto es lo importante vale aquí vienen ya las cosas tochas de verdad y diréis que es esto el altar de invocación esto para invocar al pal nuevo vale que hay que vencer al velani o algo así que se llama así que esto obviamente lo vamos a desbloquear fijaos lo que cuesta construir esto no es que cueste mucho pero bueno luego tenemos estas gafas que como podéis ver pide núcleo de civilización antigua que es un material que de donde se saca se saca de vencer al pal que invocamos aquí vale lo deja caer al vencerlo y estas gafas molan un montón porque mirad lo que hace gafas con las que ver los talentos ocultos de los pals los valores pv ataque defensa y se muestran en una escala de 100 es decir los ibis no de este juego si lo comparamos con pokemon es decir si yo tengo un pal que tiene que lo atrapo y tiene 1000 de vida a lo mejor vale pues yo lo miro y hay un número secreto que te dice del 0 al 100 si es el máximo de vida que puede tenerlo el mínimo es decir que si yo cojo un pal que tiene 1000 de vida y yo miro con las gafas y el número de la vida pone que es 100 ese pal tiene la estadística de vida por más alta que puede tener para atraparlo vale si tiene 30 pues de esos puntos pues en vez de 1000 de vida a lo mejor tiene 300 vale entonces es un pal que en vida te habría salido bastante regulero pues eso para eso sirven estas gafas y así pues con el ataque a la defensa y tal lo que pasa que no puedo hacerlo porque necesito el núcleo ese y hay que matar al boss nuevo que más han puesto la incubadora eléctrica como os decía veis que es lo que os he dicho me la voy a poner porque con la otra ya tengo para hacer esta luego tenemos no sé si hay algo más creo que sí o no a lo mejor no otra bolsa la pistola no no hay nada más esto es todo ya eso es todo lo que han puesto nuevo vale de crafteos bastante guay muchas cositas nuevas y que más han puesto bueno han puesto la vida de los pals veis los legendarios la ama adaptado a la vida de los demás pals sois esto es lo que os dije que me daba miedo que cambiaran porque a lo mejor la han cambiado a la baja efectivamente la han cambiado a la baja me lo imaginaba recordáis que antes cogías un par y tenía lo mejor yo que sé 15.000 de vida es cierto tío que exagerado comparado con los otros padres eso hacía básicamente que dijeras para qué quiero coger otros pares y con los legendarios que tienen más vida ya voy rotísimo pues han cambiado eso precisamente para evitar eso no está mal pero seguirán siendo más fuertes en los pal legendarios por estadística vamos pero lo han cambiado pero lo han cambiado tío lo han cambiado por completo fíjate este ha igualado la vida de los legendarios tío ya no tiene tanta gracia pero bueno vamos a ver esto un momentito quiero ver los otros legendarios lo mismo mira 4.000 de vida ves cuando tenían como 15.000 4.000 ¿sabes? mira mira la vida y el dragón con 4.000 tío se han cargado la vida de los legendarios tío pero bueno se han cargado la vida pero la defensa sigue estando ahí la defensa así que tampoco se va a notar mucho lo único que pasa es que no tienen la vida tan exageradamente grande ya está bueno han hecho ese cambio vale ahora para el cambio más épico que han hecho aparte de lo de los huevos de que ahora abro un huevo y esto darle a la F para que se abra el huevo esto ahora es rapidísimo ya veréis aparte de eso que es Dios que es lo que nos interesa y han puesto también lo del mineral de metal por lo que yo creo que ya una granja de metal carece de sentido pues tengo aquí la mina la de metal 2 la de metal 1 no sé dónde está aquí obviamente la buena que hay que hacer es la de metal 2 que pueda hacerla no sé Dios es grandísima bueno lo mismo no lo puedo ni poner por qué este juego hace las cosas tan grandes tío voy a poner aquí si me deja ahí adentro del mapa no se sale un poco pero bueno no creo yo que que por esta esquinita se joda la cosa ¿no? si voy a poner aquí porque es que esto es grandísimo tío pues aquí ahora van a sacar los pal y hierro ¿vale? básicamente lo que no sé es si sacarán también algún otro mineral yo creo que no, solo será hierro ¿no? efectivamente hierro ¿veis? pues a la que miren esas cosas no es que me haga falta porque tengo la base de hierro pero bueno ya con esto ya podéis quitar la base otra que tengáis para el hierro porque ya aquí vais a tener para sacar hierro ¿vale? lo único que tenéis que hacer es meter palce aquí para que miren y ya está pero bueno ese es el cambio ese pero lo otro guapo lo de verdad lo que mola que no sé si lo tengo desbloqueado creo que no porque no lo desbloqueé a ver si lo veo es una cosita que está por aquí y no está muy lejos lo mismo lo desbloqueado ¿eh? puede ser aquí está, mira, nivel 15 está ¿vale? puesto de vigilancia ¿vale? fabricáis esto lo cogéis y lo fabricamos ahora fijaos chiquitito, como podéis ver, no ocupa mucho sitio vamos a ponerlo en un sitio que no estorbe mucho voy a poner aquí en lo que viene siendo mi habitación donde duermo y eso para que no estorbe básicamente voy a ponerlo aquí aquí está bien construimos construimos y diréis ¿para qué es esto tío que estás poniendo? fijaos veis lo que pone bueno esto en principio sería para esto que estáis viendo que es para explotar a los pal ¿no? para que trabajen más rápido y todo ese rollo y bueno pero esto yo no lo he tocado porque lo querían normal, no querían matar a los pal a trabajar pero lo bueno es la segunda opción que es lo nuevo instrucciones de trabajo esto es dios tío esto es una maldita maravilla esto sí que mola por ejemplo el pollo ¿qué queremos que haga el pollo? pues mira, yo no quiero que recolectes yo no quiero que luches en caso de que ataques la base solo dedícate a poner huevos tío la abeja ¿qué queremos que haga la abeja? lo mismo dedícate a colocar miel este lo mismo dedícate no quiero que peleen, no quiero que peleen dedícate a poner leche penking queremos que riegue obviamente queremos que transporte minar no queremos que mine porque penking da igual ahora mismo que mine que enfríe tampoco déjalo ahí déjalo que transporte cosas y esto fuera bueno esto fuera en todos no quiero que lo peleen a nadie ahora aquí anubis queremos que trabaje manualmente que mine y que transporte bueno no se puede quedar así tú solo quiero que enfríes petalia queremos que plante obviamente queremos que recolecte también que haga medicina si lo mando y que transporte esto se puede quedar igual y felari solo queremos que no quiero que transporte cosas solo quiero que te dediques a lo del fuego y esto como estáis viendo es maravilloso esto ya los pal ya no se van a bugear tanto porque van a hacer lo que tú les digas y ya no van a estar dando por culo por ahí en medio ni nada sabes o sea el pollo por ejemplo no va a estar aquí abajo plantando porque no lo va a hacer básicamente porque les seré prohibido digamos y aquí va este hombre a pillar piedra vamos a decirle que pille metal pero bueno ya lo hará a su manera le voy a meter a otro anubis a minar a lo mejor tengo más anubis tío pregunta tonta creo que no verdad o si pero tengo el boss no anubis aunque no se si tengo algún anubis aparte del que está ahí puesto tengo alguno más y el que tengo guardado arriba es el que usaba yo no tengo más anubis si tengo uno aquí vamos a poner otro anubis también aquí para que curre básicamente haga sus cosas pero este lo vamos a poner a coger hierro y este este va a coger metal porque el metal es importante gente ahí está tu pilla metal mira mira ahí coge hierro ahí está madera no está cogiendo nadie no sé cómo va a coger bueno tenemos madera de sobra no me preocupa y poco más tampoco han hecho muchos más cambios así exagerados aparte de arreglar algunos fallos ya digo y... y han tocado alguna alguna skin de los pals la han retocado un poco no sé de cuáles pero alguna la han retocado no sé si la han puesto para que se iban mejor o algo de eso y poco más no han hecho mucho más vamos a ver si podemos coger las alpacas ya sabéis que ayer estábamos haciendo esta mierda vamos a empezar por la que tenemos aquí al lado ah por cierto ayer me crafté 500 cestas porque como la estamos gastando últimamente hay algo más han puesto una sección nueva ¿dónde era? aquí está otro sexto es esto como yo decía esto hay que construir pero esto en una base completamente vacía o sea construir otra base a tomar por culo de esta nunca al lado ¿vale? siempre lo más dejo posible y ahí invocáis al bicho ¿vale? para invocar al bicho necesitáis unos materiales que se consiguen en las dungeons por eso digo que hay que hacer dungeons si vais aquí por ejemplo a la mesa de crafteo cualquiera aquí abajo deben de estar las tablas no está aquí no bueno esto va a hacer las piedras pues bueno es que no tengo el material lo mejor pero aquí podréis craftear dos tablas que hay que es una de nivel 30 y entonces de nivel 50 para invocar al velan y este ¿no? al boss nuevo mira puedo hacer el anillo tío lo voy a saber el anillo relax vamos a craftearlo ya y las gafas me falta el material ese nuevo el cubo ese raro si llegamos aquí veis el núcleo este pero el anillo este sí que podemos a ver si viene ahí está esto es dios para no matar pals para dejarlo uno de vida lo vamos a probar ahora con la con kim paka o sea yo me voy a poner este anillo aunque me quite por ejemplo el del fuego porque aquí no va a hacer calor el usuario no puede reducir la salud del objetivo por debajo de uno ¿vale? vamos a ver mira vamos a probarlo con un pal que haya por aquí cerquita que estén muy mal que están bajitos de vida que de un tiro de estos como que los mato por ejemplo este mira vamos a ver si es verdad que se queda uno de vida este de un tiro debería de hacer un insta kill eh pues está a nivel 3 como podéis ver no muere se queda uno de vida y si le disparo otra vez sigue vivo ¿veis? a que bola tío ahora podemos atrapar pals o sea no tengo que preocuparme de dejarlo de matarlo cuando le disparo tío hasta luego te acabo de hacer 20.000 de vida como si nada hasta luego un placer este anillo es dios eh y hay otro que es para los pals creo que es lo mismo para que los pals tampoco los maten también los dejen a uno de vida pero es otro anillo otro anillo que se equipa también aquí ¿vale? que es lo mismo pero para los pals lo que pasa es que ese se consigue en las dungeons creo es un objeto que te dan al azar ¿no? como o sea te darán supongo que el plano te lo darán para construirlo supongo más que nada porque aquí no está si no está aquí obviamente es por eso porque te lo van a dar de premio en las dungeons si no estaría aquí para reclamarlo obviamente y no está lo que estoy viendo no está no vale pues esto es más o menos a grande riesgo lo que es la actualización ¿vale? han arreglado muchos fallitos vamos si han arreglado voy a probar vamos a ir a ver si el boss ese que teníamos bugueado o sea si sabéis cual digo ¿no? el que está aquí este a ver si han arreglado que no spawné dentro de la piedra tío lo vamos a matar obviamente vamos a comer un poco de comidita han cambiado sonidos ¿eh? al comer han cambiado unas cuantas cosas ya digo si es que sobre todo son muchos arreglos arreglos que antes pues puteaban al personal más que otra cosa genial pero lo que más guapo es lo de los huevos tío de los huevos me parece increíble gente vamos a ir a matar a bueno vamos a ver si han arreglado esto ¿vale? primero que nada vamos a ver si puedo matar a este bicho más que nada porque me da mucha rabia a que estén todos los pal con la V de no el check este azul de que lo hay matado me lo he pasado y este no tío me da una rabia no se hacéis idea del coraje que me da porque es el único pal de todo el juego ¿no? que me falta que que le falta esa V ¿no? ese check a ver si la han arreglado tío a ver si el bug este se ha quitado si sigue el bug obviamente pues tendré que esperar a que la arreglen mientras tanto vamos a probar a ver si la han arreglado dime que si por tu madre a ver lo habrán arreglado gente ¿que opináis? yo espero que si se supone que han arreglado un montón de fallos y yo he leído por ahí que algunos de los fallos eran de pose de pads que se quedaban atascados en paredes y cosas de esas así que puede que la hayan arreglado lo vamos a ver en cuanto gire esta curva si no se ha arreglado saldrá la vida del pal arriba y se empezará a morir solo ya sabéis aquí justo aquí no ha salido la vida puede que se haya arreglado se ha arreglado gente han arreglado el fallo dios gracias tío gracias tío mátalo dale un golpe dale un modelo es tuyo mátalo dale dale mátalo si me da igual quiero que muera mátalo 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 tío lo matas o que? ahí esta gracias dios que gustazo tío jajaja esto que es? se puede coger? esto es nuevo? oh seta de cueva uy perdón seta de cueva que cojones ah para remedios curativos que han puesto remedios nuevos ah claro es verdad que habían puesto potis nuevas es verdad claro el de es verdad que se me olvidó deciroslo la han puesto pociones para para curarnos vale nosotros osea podemos hacerla y nos la tomamos y nos vamos y nos curamos y se hace con pod con esto con setas nuevas de estas y han puesto de estos nuevos vale? han puesto libros de estos que ya estaban los de que te subían lo que son los puntos estos de tecnología no? pues han puesto también lo mismo para estos puntos que salen en las dungeons vale? y hay otro libro que lo que hace es que le da a tu pal experiencia para que suba de nivel vale chicos? eso también lo han puesto nuevo esto es un punto de de estos no? de tecnología o no? 45 si no? 46 si que le han cambiado le han cambiado el dibujito antes era azul y ahora ok el libro y poco más eso y lo de las pociones y creo que ya realmente nuevo nuevo no han puesto nada más el pal nuevo no podemos todavía con él vale? porque primero tengo que sacar los objetos que dan en las dungeons para poder invocar al pal vale? porque hay que hacer unas tablas vale? que se consiguen con 4 de esos objetos se crea una tabla para invocar vale? por lo que hay que hacer mínimo 4 dungeons y que te toque la tabla en los cofres finales de las dungeons porque es al azar al mismo no te toca y tienes que repetir una tienes que hacer una quinta o una sexta dungeon vale? así hasta que consigan los materiales básicamente y así invocas al pal nuevo dios esto me parece muy increíble estoy flipando me estoy volviendo loco ahora mismo porque que ahora por fin tengo ya todos los pal con la con la V esa tío me da mucha rabia de verdad muchísima rabia de tener ese sin que estuviera muerto sabes? que lleva ahí desde yo que se cuanto tiempo vale vamos a por el vamos a ponernos las 500 de estas y vamos a por la alpaca esta la 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 aliento delador hay que ir a un pollo de vida tampoco mucha no quiero matarlo casi te sale voy a dejar a uno de vida que pasa? que vais a venir 70 para atacarme o que? te vienes ya? no la estas jugando están atacando a todo el mundo no me hacen nada eh? tengo mucha putería te vienes ya? ya esta vamonos si, 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 venga déjenme eh, vale? que no tengo ganas de pelearme con gentufa a ver no no sirve de nada matar a esa gente bien, ya hemos conseguido la alpaca ahora a ver si ha salido la que queremos o no obviamente vamos a ir a la otra y vamos a por frostalion a ver si me sale la versión macho adelante hay que coger a la otra melpaca lo bueno es que la dejo a uno de vida ahora no lo puedo matar tío eso se me pone a poner a tope eh vamos a tener que hacer un montón de daño chicos para coger los materiales para invocar al pal nuevo que por cierto estará aquí abajo lo mejor aquí está este es el pal nuevo que tiene dos versiones eh? tiene la A y la B por cierto porque tiene la versión de la de dificultad de nivel 30 y tiene como un color azul creo y luego tiene la otra versión que es la de nivel 50 que el color que tiene es como lila es como este de aquí del pelo este vale? para que lo sepáis sea es un pal pero en verdad son dos lo que pasa es que es el mismo pal con distintas con distintas skin para que lo entendáis vamos a ver este no cabe es que es grandísimo tío no cabe por la puerta macho es que no cabe tío tengo comida por ahí no? vamos a ponerle comer pues seguramente habrá perdido ahí está a mi me han cambiado ruidito que hago al comer veis? antes hacía el mismo ruido que el que dos pales pero me han cambiado muy bien gente por eso os digo hay masetas de estas la cojo por coger tampoco me haga falta la poción para curarme pero siempre es bueno tener de esto por si quiero hacer alguna poción en un futuro a ver hola que tal? te veo bien eh? te puedo coger por la espalda así sin que te des cuenta y no tengo que pelear contigo por un casual voy a probar uno no pues dale pumba venga venga haz tu ataque ahí va ahí va ataque no se si de al lado creo que no o ha saltado tío ojo puta ojo de saltando mira mira ese es otro cambio que han hecho mirad abajo mirad abajo en la carita del pal veis el contador cuando llegue a cero podrá hacer el ataque otra vez eh? es verdad que ese es otro cambio que han puesto ese cambio es dios también porque así sabes cuando puedes usarlo sabes? da un golpecito el que tu quieras pero no lo mates eh? eso es el que quería que hicieras vamos a quitarlo ya porque ya esta 500 de vida te vienes ya? por un casual no como es posible que la bala le atraviese el pecho y no le quite vida? no tiene sentido eso no lo han arreglado sigue estando buggeado se viene ya ojalá otro tirito mas ahí va y otro mas yo creo que lo mismo se viene ya pero voy a meter otro tiro no te puedo matar así que hala a uno de vida gente veis el anillo es dios eh? este anillo es madre mía madre mía y aun estando a uno de vida no se ha venido sabes? veo que no han arreglado el fallo que decía de que al ataque del pal aunque este dentro de la esfera pal cogiéndose pero sigue haciendo sabes? eso tendrían que arreglarlo vale ya esta había un cofre aquí por cierto en la otra dungeon del boss otro había un cofre no obvio a lo mismo había uno me lo dejado puede ser bueno pues ya tenemos a la alpaca a ver si hemos conseguido la versión que queremos de cada a esto se pone malo también esto se come? ah si que se come si que se pone malo gente como se pone malo lo voy a gastar osea es un material que coges para hacer pociones y se pone malo tío lo mismo se puede plantar eh? a lo mejor no lo se pero bueno ok me lo he comido porque como voy a ir por el legendario se va a acabar poniendo malo así que mientras que mato al legendario no que veremos a ver como es la pelea ahora con el legendario porque ya habéis visto que han trastocado un poco la vida y los parámetros y tal a ver que pasa ahora lo mismo ahora es mas difícil eh? o es mas fácil ojalá lo importante es que salga macho tío jaja eso es lo que importa hoy tengo hipo me llevo y pito pero lo importante es eso que salga macho tío le dame un segundo y me voy a ver agua ahhh dios a ver recto recto tío ah vale porque estoy muy abajo ¿no? es aquí yo digo recto no me suena tiene que subir mas alto osea tiene que volar mas alto muy bien será el macho ya por fin gente tendremos la suerte de la vida hoy será a la... si octavo intento este es el octavo eh? el octavo frostalion que vamos a atrapar será macho de una vez por todas porque llevo 7 hembras ¿sabes? a ver frostalion hijo mio estás ahí obviamente ha salido del suelo lo habéis visto que ha salido como... ha salido del suelo ahí en plan hola ¿sabes? como si fuera una seta dale dale yo te os dono que ataque primero venga oh que poco la ha quitado eh creo que la han bajado le han bajado... mira han puesto el tiempo también abajo que guay estoy esperando que haga su ataque ahí va humba ostia la han bajado eh la han bajado gente antes quitaba... quitaba... como 600 o por ahí ahora ha quitado solo 300 eh ¿veis? aunque bueno ahora por lo menos da doble golpe creo que han liberado a los pals eh... mucho lo han liberado bastante diría yo a ver... 89 le quita este la vida del legendario sigue estando igual de grande ¿sabes? pero ahora lo coges tú y mágicamente no tiene esa vida se viene abajo ¿sabes? sin sentido hasta luego eh ah han bajado eh, han bajado estadísticas se nota un montón que han recojo... han retocado... han retocado estadísticas gente de los pals se nota mucho pero mucho mucho eh si porque mirad la vida que le he quitado y ya debería llevar como un trocito más eh... de otras partidas anteriores que hemos tenido con él a ver, ataca, te lo ordeno 194 y para el suyo 192 lo bueno es que si os fijáis la vida de mi pal abajo a la izquierda casi no le hace nada ¿lo veis? eso es lo bueno que le han retocado tanto para él pero también le han retocado para nosotros entonces... es cierto que mi pal no tiene los 15.000 de vida que tenía antes pero igualmente si os dais cuenta ya se ha curado la vida del golpe que le ha dado se la ha curado ya ¿veis? está full vida el doble entonces como que le han nivelado no está mal eh, no está mal es un cambio un poco así asá pero bueno hubiese preferido... que hubiese sido con la misma vida pero bueno es normal ¿no? si le han retocado es lo que es a ver si acepte el ataque tocho estoy esperando que lo haga para sacar mi pal al otro ahí va, ese es el que estaba esperando más que nada más que el otro dale te lo ordeno yo le he hecho ciento y pico y él me ha hecho cuatrocientos ¿eh? para que veáis y eso que este pal está subido entero en defensa y todo pero aun así fijaos que no le ha hecho casi nada de daño veis lo que os digo están como un poco retocados han retocado las estadísticas y tal para el balance lo han balanceado bien digamos un balance que hacía falta en el juego lo han hecho yo creo que está mejor ahora es cierto que ahora las peleas van a durar más porque ahora la pizarra que le hago el daño que le hago es menor pero... creo que... que el balanceo está bien lo que pasa que ahora ya digo las peleas van a durar mucho más pero muchísimo más seguramente habrá balanceado hasta el daño del tipo fuego por ejemplo que es el que daría daño a este de verdad seguramente ahora le hará mucho más daño que antes seguro porque tiene pinta de que han balanceado todo todo lo que es los daños y demás y demás tiene toda la pinta vamos pues este está costando imagínate tú los otros dos tío hostia si antes era más fácil ahora verás el ataque mío y bumbo hostia 24 muy bien has hecho una puta mierda lo que yo quería ahí está ese es el que yo estaba esperando ahora no, no, ahora no salta, salta, salta ahí no le he quitado pero igual no lo ha dado no lo ha dado, no lo ha dado es el tuyo tiene que estar a punto de hacerlo el suyo ahí va, ahí va pum, va otros 400 genial quita menos que antes ya digo pero bueno no está mal en todo lo que cabe no es tan exagerado el daño como antes pero bueno pero me parece que está bien nivelado eh no está mal le han hecho un, no sé la misma lo acaban cambiando otra vez para nivelarlo más y tal pero yo creo que le han hecho un buen arreglo yo creo que sí tío venga hace el ataque tocho hazlo ese es el que estaba esperando es el momento de sacar a mi otro pal y decirle ataca, te ordeno cuando tú quieras eh que te lo estoy ordenando oye bueno mi pal se ha quedado bugueado ahí no sabe que está haciendo con su vida dice que se está replanteando muy seriamente que hacer con su vida y no quiere atacarlo hijo puta jaja ahora ahora si le ha aceptado la orden antes ha bugueado no sé por qué y ahora su ataque también mira pumba buena 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 esa buena 7000 de vida tío esta pelea se está haciendo súper larga como han reajustado los daños se está haciendo larguísima eh Comparado con las veces anteriores Está la que más tiempo estamos tardando En matarlos, que está a mitad, todavía no está ni mitad de vida Está a punto de llegar a la mitad de vida Con todo el daño que le supone que, bueno, que le he hecho ya, ¿no? He atacado el mío, ¿verdad? He sido un genio Ahí va el ataque 89, ¿no ves? Estoy convencidísimo Que si venís con un pal de fuego Le hacéis muchísimo daño ahora, pero muchísimo Le han ajustado seguro los daños elementales Es que se nota mucho Si lo habéis jugado En la versión anterior a esta Seguro que notáis un montón el cambio Es que se nota, jugando se nota Se nota una barbaridad, macho El cambio Me ha sacado ya el mío Ah, no, me ha sacado el otro ¡Ataca todo! Ahí va Pumba, la va bien Ahora dale con el tuyo igual de bien Anda Dale con tu ataque bueno, tío ¡Uy! Cuando quieras, ¿eh? Te ha pillado, ¿no? Te ha pillado Ahí va el ataque de él Ahí está, genial 6.000 de vida todavía, gente Madre mía Yo creo que si vengo con uno de fuego Lo reviento O por lo menos Con uno de fuego subido Y eso, ya me entendéis Buen pal de fuego Yo creo que lo reviento ¿Sabéis dónde vamos a notar la diferencia? Sí, luchamos con el otro legendario El centauro ¿Cómo se llama, eh? El que es débil al hielo En ese vamos a notar un montón la diferencia Si le hacemos una bastardada de daño Es que han arreglado perfectamente ya el tema de De los daños elementales Lo han equilibrado, vamos Ahí se va a notar un montón, seguro Buen ataque Quiero sacar a mi otro pal ya Pero no sé si este ha hecho el ataque bueno todavía o no Ahí está, es el que estaba esperando Y las alas también las esperaba Pero bueno ¡Tácatelo ordeno! La ha dado de bellón Mira que se ha comido Se ha comido el daño entero Del ataque este de las alas Y no le ha hecho nada Para que veáis lo que Lo que os digo De que se ha nivelado El tema del daño La han nivelado muchísimo Pero muchísimo, tío Ahí va el ataque a mis Ibelix Pumba No ha dado doble Qué putada Espera que le dan dos segundos Para hacerlo otra vez El que yo le doy Ataca, te lo ordeno Y la otra vez las alas ¿Veis? Y no le hace casi nada, tío Porque tiene la defensa subida un montón La han nivelado, eh La han reajustado bien Me parece guay, eh Le hacía falta al juego, eh Reajustar los ataques y tal Me parece muy bien Lo que quiero probar ahora Es si uso un pal Por ejemplo Contra este de fuego, ¿no? El que le hace el de Digamos la El que es fuerte, ¿no? Contra el pal en cuestión Por el daño elemental, me refiero Quiero probar a ver si lo conseguimos Poner bien Porque lo mismo se nota No han arreglado este fallo Las colisiones de estos dos Todavía lo han arreglado Lo acabarán arreglando, eh Seguro Pero quiero probar Si uso, por ejemplo Y de contra este un no de fuego O con cualquier pal, ¿no? Que sea débil el que sea A ver si le ha subido un montón el daño A ver si sube Si sube mucho Entonces que está bien reajustado Ya casi hemos vencido Te lo ordeno, ataca Pumba, qué buena Ha dado bien a este Pero incluso con el ataque ese más fuerte Casi que no le ha hecho nada tampoco Mátalo 3.000 de vida todavía, gente Creo que han bajado el daño También del arma esta Y con la metralleta A ver, vamos a probarlo Si hace más daño una bala de metralleta Entonces que le han reajustado también las armas No, está bien Ahí lo mismo Sí A ver si le puedo dar la cabeza A ver el crítico Quita hostias Está de quieto, hombre Vale Le han reajustado, eh Antes le hacía veintitantos de daño con la metralleta Ahora le hago seis Le han reajustado el daño de las armas también, tío Eso es una putada, eh Le han puesto que hagamos menos daño aún Del que hacíamos, tío Ataca, te lo ordeno Zumba Y no le ha hecho daño, eh Y le ha dado de lleno, eh Y no le ha quitado vida Se ha bugueado ese ataque Cuando quieras, eh Cuando tú te das la gana Haces tu ataque Ahí lo ha dado Bueno, lo ha dado bien Lo ha dado doble Siete segundos para que repita el ataque Venga Ahora Ataca Te lo ordeno Buena Ahí lo ha dado bien, eh Lo ha dado bien Frostalion Ya casi lo tenemos, eh Ya casi está muerto, gente Lo que pasa es que ahora no le quito tanta vida como antes Que le han reajustado por una barbaridad Antes lo mataba prácticamente de un par de hostias O sea, antes le quitaba de un golpe De un ataque del Del pico helado del otro pal de este, no del otro Del Shibelix Le quitaba seiscientos de vida mínimo Ahora le quito cuatrocientos Si le pillo bien Han bajado doscientos del daño O sea, le han reajustado bastante Pero tirando a la baja No a la alta Es que se nota un montón Es que tenéis Si habéis estado jugando al juego hasta ahora Y empezáis a jugar ahora con la actualización esta Se nota un montón el reajuste, eh Del daño Pero un montón, tío Es que se nota, macho Y le han puesto como más flojito A los pads Ahora cuesta más Puede ser a este Coño, es un rato que no veas Que tanto rato no he tardado En las partidas anteriores En los días anteriores En atrapar a este, ¿verdad? Ah, quítale tanta vida Le han reajustado mucho Ataca Pumba, mira, ¿veis? Cuatrocientos Bueno, menos de cuatrocientos Casi no llega Haz tu ataque Ahí va, ahí va Es el bueno ¿No lo ha dado? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo ha dado? ¿Por qué no ha hecho su ataque? ¿Qué ha pasado con el ataque? ¿Qué ha pasado con el ataque de él? No sé qué ha pasado Pero vale, ok Venga, venga, venga Ahora, ataca Te lo ordeno Aunque me congene Me da igual Ahí lo ha dado bien Haz tu ataque Haz tu ataque Que le quitas Cuatrocientos de vida Y ya casi lo tenemos Si le da bien, claro Estoy a estar a punto De hacerlo ya Haz tu ataque, tío Haz tu ataque Lo ha rozado con la sal Y por poco lo mata Venga, hostias Ahí va, ahí va Ahí va Pumba Mira, cuatrocientos Ahora, ataca de nuevo No lo va a matar, eh Aunque le dé con el Qué cabrón Me ha cortado otra vez el ataque Qué hijo de puta eres, tío ¿Cómo coño me cortas el ataque, tío? Ah, casi te sabe Ha congelado el cabrón Por reírme Cuidado que lo voy a matar, eh Cuidado A ver este El ataque de él El pico del lado Hace ochenta y nueve de daño Así que tampoco lo va a matar Joder ya que tiene Eso, ¿veis? Oh, noventa y uno Le ha hecho, a ver Dale un poquito más Bájale un poquito más la vida Tampoco te pases Que lo quiero dejar yo ya afino Dale un ataque más, venga Solo uno, eh Para que tú quieras Ese me vale Ese genial, ya está No hagas más nada Ya lo mato yo Vale, gente Ahora ya es cuestión De bajarle la vida a uno Y ya está Da igual que le de donde le de Lo que pasa es bajarle la vida a uno Qué cabrón eres ¿Cómo te puedes frenar Cuando estoy a punto de darte el tiro, tío? Ahí me da bien Ahí también te da bien Y ahí te da mejor Joputa Pero no, no Ven, ven Toma A uno de vida Anda Te vienes A la primera O han retocado también esto Para que sea más difícil Espérate, espérate Que a lo mejor han retocado esto también Espera, espera Ay, Dios Van dos y no se viene Y está a uno de vida, eh A uno de vida Uno Vale, ya A la tercera Espero que sea el macho por sumar Vale, tío Por cierto A ver Esta es la esfera pal mierda Voy a tirar una Ah, pero no se queda No se pierde Si supuestamente se quedaban en el suelo Según había leído Para poder recogerla de nuevo Pero no Si la fallas, digo Si tiene la esfera un pal y falla La podría recoger Pero parece que no O lo mismo aquí está bugeado Lo puedo probar aquí A ver No, se pierde Se pierde No, no No, no No se puede recoger de nuevo Bueno La hora de la verdad, gente Habremos conseguido Los pal que necesito Los tres O sea, las dos alpacas Y este El macho hembra que necesito A ver si hemos conseguido Aunque sea uno de los tres Y os pongo de los huevos Para que veáis que ahora Se abren súper rápido Va, va, va Pero han reajustado Pero han reajustado los daños Se nota un montón Pero un montonazo Tío Que me parece bien Porque antes era como ir Como que estaba muy roto El sistema Porque algunos pal te hacían muchísimo daño Otros hacían menos No sé, era muy raro Pero parece que ahora Lo han reajustado bien Y la verdad es que me parece Un buen cambio Sinceramente A ver Primero ¿Y dónde coño está la alpaca? ¿La otra? Ah, aquí Claro Que es que ahí estaba Nubis Es verdad A ver Alpaca normal ¿Qué necesito? Hembra Hembra normal Y el otro macho Vale Hembra normal Y el otro macho Dime que este es Hembra Y... Nada, tío Y el otro Dime que este es macho Vale Lo tenemos Al menos el de cristal El que es el bol Lo tenemos El otro no Pero este sí Y ahora dime que tú eres macho, tío Dime que eres macho, tío Será macho Por favor, te lo pido Que ya van ocho veces, tío Ya merezco que salga El macho, ¿no? Que son ocho Ocho veces el maldito legendario, tío Ocho ¿Sabes? Llevo siete hembras Dame un macho Por Dios Crucemos los dos con madera Y... Tres, dos, uno ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Me cago con la leche! ¡Qué trabajito! ¡Ocho putas veces! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por fin, gente! ¡La madre que lo parió! Tío ¡Qué trabajito, macho! ¡Hostia, puta! ¡Oh! ¡Por fin tenemos el macho! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! ¡Trabajo acostado, tío! ¡A su puto amor! ¡Qué barbaridad! No me ha salido ninguno Con las otras pasivas que quiero, ¿verdad? No ¿Cómo no? Vale, pues ahora hay que sacar crías Vamos a sacar otro macho Que no tenga cotonería A ser posible Y hay que buscar las otras pasivas Pero bueno, esto mañana Mañana hacemos el... Mañana dedicamos el capítulo A hacer el Frosterium perfecto, ¿verdad? De momento hoy vamos a hacer el... Este no ha salido La versión, ¿verdad? Pero este sí que ha salido ¿No? ¡Ah, no! También es macho ¡Hostia, qué putada! No ha salido tampoco, gente Pensaba que sí Claro Es que el macho Eso estaba confundido ¡Qué putada, tío! Todos machos Mira, macho, 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 macho Macho, 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 macho Que necesitaba hembra de los dos tipos Joder Pues no podemos hacer eso No tengo ninguna alpaca normal Que haya salido de huevo ni nada de eso Ah, aquí tengo esta Macho también ¿Cómo no? Claro Por supuesto No puede ser hembra Todas macho Cago en la leche ¡Ah! Tenemos un problema con las alpacas Vamos a ver Pues yo me imagino Con el tiempo que ha pasado Este habrá respawneado Vamos a ver si conseguimos este hembra, tío Intentarlo, ¿vale? Vamos a ver si cojo a este hembra, va Ya para acabar hoy más que nada Por lo menos conseguir uno de los pal Que estoy intentando sacar Bueno, ya tenemos este Por lo menos Frostyland Ya estoy contento Porque ya mañana hacemos el perfecto Pero... Joder Pues ahora cuando cojamos este Hay que ir por los otros legendarios Para hacer los perfectos también A ver, ha salido, ¿no? Sí que ha salido No va a salir entonces A ver Pico helado ahí enfrente ¡Pumba! ¡Hala! ¿Te vienes? Esto es tan bueno Se vino Aliento helado No lo mato ¿Por qué? Ah, porque estoy subido en el... ¡Oh! ¡El anillo! Si estoy subido en el pal Los ataques del pal Cuentan para dejarlo a uno Ahora, si me bajo de él Sí que los mata, ¿no? A ver Sí ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! O sea, si te subes encima del pal Y atacas montado en el pal Cuentan como ataques tuyos Tío Y si tienes el anillo Pues no, matas a los pal Los dejas a uno de vida ¡Anda! ¡Qué bueno eso, ¿no? ¡Qué interesante, tío! Eso me ha flipado A ver, me ha gustado eso Eso ha estado guay Eso ha estado guay Buen detallito Sí, señor Qué guapo, tío Moda Vale ¿Será hembra este que acabo de coger? Gente, ¿qué opináis? ¿O será otro macho de los huevos? ¿Cuántos machos llevo allá de estos? A ver, a ver ¿Será hembra o será macho, tío? Tiene que ser hembra, ¿no? Tiene que ser hembra, ¿verdad? Sí, tiene que ser hembra ¡Ay, Dios! Crucemos los dedos con madera 3, 2, 1 ¡Macho! Lo que yo quería ¡Joder! Me quedo con la leche, en serio ¡Hostia, tío! Qué difícil es que te salga un lo que tú quieres, ¿no? 6 en... 6 machos, tío 6 de estos y 4 de estos, tío Aquí me salen 7 hembras Y aquí al contrario Me van a salir 7 machos Y luego el otro, ¿sabes? En fin Bueno, vamos a ver lo que os decía del huevo Por lo menos antes de acabar Vamos a ver eso A ver Ahí está el... El hembra este Mismo ¿Eh? Ah, no El que quiero es macho ¡Joder! Ya decía yo Hostia, digo Que hay algo raro Claro Que yo el que quiero es el macho Y luego hembras Vale, vamos a poner este macho Primero Vamos a ponerlo aquí Mañana vamos a dedicar el capítulo a esto No os preocupéis Pero... Vamos a poner un huevo Para que se vea Lo que os digo De que se hace ahora súper rápido Fijaos Bien A ver Voy a poner solo uno, ¿vale? Para probar Y mañana ya lo ponemos Nos ponemos en serio con esto mañana ¡Oh! Tengo otra cosa legendaria ¿Dónde he cogido esto? ¡Oh! Otra vez el arco, tío Claro Del... Del... Del quimpaca Del quimpaca Otra vez, chicos Otra vez me ha dado el plano legendario de ayer Otra vez, tío He pasado de no tener Armas legendarias A que me toque la misma arma legendaria Cuatro veces, ¿veis? Dos y dos, tío Cuatro veces, gente Qué locura, tío Joder Vamos a poner aquí esto Que se va a romper en breve Ahí está Veinte segundos le he dado A ver, cogemos el huevo Fijaos Esto es lo que quiero enseñaros, ¿eh? Mirad, mirad Yo pongo el huevo aquí Y recordáis que ahora yo le daba la F Y tardaba un montón en subirse la barrita Para que se abriera el huevo Pues fijaos ahora, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mirad Sí Un poquito más rápido No lo han puesto súper rápido También os lo digo Pero va más rápido que antes Un poquito más, al menos Pensaba que era más rápido Fíjate lo que he tenido, ¿eh? Pero bueno, al menos se abre más rápido Lo que pasa es que este ha salido aquí ¿Dónde está? Este Claro, lo que pasa también es que ahora no es versión El que los huevos no es versión boss Aunque también han puesto, ¿verdad? Ahora que me he acordado Que de los huevos al abrirlos Hay una probabilidad de que te salga un pal boss De los huevos antes Y voy a mirar un momento Lo de las medicinas Porque han puesto los negantes nuevos Ahí está Estas son las dos nuevas que han puesto, ¿veis? Un remedio para curar heridas físicas Que tarta un tiempo en hacer efectos Es de mala calidad Pero te permite recuperar algunos PV Va por tiempo, ¿veis? 3 PV por segundo te recupera Durante 600 segundos Este va a estar curando Y la versión tocha de esta Que es la mejor Pues es esta Y te cura 5 De vida por segundo Y lo mismo, dura 600 O sea, de 3 a 5 Tampoco es que sea mucho más Pero bueno Y esto te lo tomas tú Y te vas curando Básicamente No está mal Pero bueno No lo voy a usar Pero también la Sepáis que está Tengo que arreglar cosas, ¿no? Coño, esto hay que arreglarlo Esto también Además está un poco igual Pongo otro huevo Voy a poner uno más Uno más Y ya acabamos hoy Mañana ya Mañana nos ponemos a sacar huevos De esta gente Como si no es un Mañana para sacar al par Perfecto Yo mañana me hago un Frustelion perfecto Vamos Me cuesta lo que me cueste Ya os lo voy avisando Vamos Mira, mira, mira ¿Veis lo rápido que subo la barra? Ha subido rapidísimo, tío Mira, bueno, por cierto Mira 10 Frustelions, tío 10 de 10 Bien, bien, bien Ya tenemos Al menos hemos completado Uno de los objetivos Que es conseguir 10 de cada Me ha salido con la peor pasiva de todas Mira, con la tonería solo Y además macho, ¿eh? Este ha salido macho Sin glotonería, tío Vamos a cambiar Sigue teniendo leyenda imperallero Sí, sí, sí Es que así me quito glotonería de encima Me quito glotonería de la ecuación ¿Sabes? Perfecto Bueno, vamos a ver Ahí está Vale, que bien Mira la diferencia, ¿eh? La diferencia Vos Normal O sea De tamaño Mira Lo veis, ¿no? Flipante No sé por qué no Aquí En el cuadrito este Añaden, ¿vale? Que se vea si es macho o hembra, tío Tanto trabajo te cuesta poner Al lado del nombre Justo detrás de la N Macho o hembra, tío Porque así sería más cómodo Para los jugadores ¿Sabes? No tienes que estar mirando menús, tío Es un coñazo Pero bueno, vale Estoy mirando aquí Para misiones actuales Ninguna Digo, ¿han puesto misiones nuevas o qué? No, no Vale Pues nada Pues guay Hemos conseguido esto Estoy contento Yo hoy estoy súper contento Porque hemos conseguido el Frostalium Al menos No me han salido los otros dos Pero bueno, los otros dos Son más fáciles de atrapar Que el Frostalium No me preocupa Vale, mañana Hacemos Frostalium perfecto Hacemos un Frostalium perfecto Bueno, haremos dos Y lo meteremos aquí Cambiaremos a este Por el otro Frostalium perfecto ¿Vale? Los subiremos los dos al máximo De estrellas Y estadísticamente hablando Y este lo vamos a jubilar Y dejaremos a los Frostalium Y ya que yo creo que con estos dos Yo creo que los otros dos legendarios Los reventamos O sea, yo creo que sí Pues son trines al hielo Bueno, uno de ellos es trines al hielo ¿Vale? Una vez que tengamos el Frostalium perfecto Toca coger a esta gente La versión macho-hembra de cada Para poder hacer huevos Y hacerlos perfectos también ¿Vale? Y una vez que tengamos A todos los legendarios perfectos Bueno, Jet Dragon lo tengo, ¿no? Creo A ver, me acuerdo Jet Dragon tengo los macho y hembra No, ¿no? Macho y hembra Si Jet Dragon puedo hacer ya el perfecto Si quiero Vale, pues mañana podemos hacer Jet Dragon perfecto también En caso de que consiga este rápido Haremos este también Mi objetivo, ya sabéis Es conseguir los cinco pal legendarios perfectos Para ir con los cinco pal legendarios perfectos A vencer al boss final de la torre última Ese es mi objetivo ahora mismo ¿Vale? Es mi street focus en eso Lo que pasa es que por el camino mientras Pues vamos atrapando los Pokémon que me faltan Y todo ese rollo Y una vez que tengamos ya los pal tochos y tal Pues ya nos dedicaremos a prepararnos Para coger a los nuevos Al Bellamy este O Bellamy como se llame Que hay que hacer una base secuda Aparte Tenemos que meter un montón de pal fuertes Porque ese bicho Lo van a atacar entre todos los pal ¿Vale? Entonces Hay que hacerlo en condiciones ¿Vale? Hay que hacerlo bien Y hay que ir con muchos pal muy fuertes Entonces tenemos que hacer pal legendarios Muchos de ellos perfectos Y subirlos al máximo de estrellas a todos Y cada uno de ellos Para colocarlos en la base Que vamos a hacer Para invocar al bicho Y que entre todos esos pal que son perfectos Revienten al boss en cero cómodo Ese es el objetivo Eso es lo que vamos a hacer a largo plazo A corto plazo Conseguir los pal legendarios perfectos Y lo de los pal Lo conseguir 10 de cada tipo Ya sabéis Y luego el boss tocho El nuevo Ese es el objetivo que tenemos Y ya luego si acaso Ya luego si queréis Vamos a buscar los planos legendarios que hay De todos los planos legendarios que hay Todos Vamos a ir buscando uno a uno Hasta que los consiga todos Ya eso como lo último Último Ya si queréis Y ya con eso Yo ya debería ser Y por terminada Y estaría satisfecho Y si por el camino Mientras hacemos esto Sale otra actualización Con más pal Pues mejor La cosa es El objetivo es alargar esto más Para que ¿Sabes? Para que se Se solape con otro update Y así podemos seguir Contenido Teniendo contenido Digamos Para seguir haciendo más capítulos Básicamente Pero bueno Poco a poco Yo estoy contento Tío No sé Yo ya Vamos Yo esto que me ha salido ya Yo ya Por fin Tío Al octavo intento Al octavo chaval Pero bueno Poco a poco Dicho esto Muchas gracias a todos Si eres chinganocho Se despide este capítulo No recuerdo que sea De Padworld Y como siempre Si os está gustando Puedo darle un buen like Que eso me va a usar Que os mole Y por tanto Subo con más ganas Mañana Pues a por el frostero Perfecto Hasta el próximo Adiós chicos